Nosotros venimos porque queremos que vos nos representen, ¿por qué vos sos? Perdón, me están llamando. Disculpeno, chicos. ¿Qué me vas a decir más cositas? Ay, yo tengo un guasap. ¡Chau! Oye, qué caso, mamá. Yo, no, es terrible que me acabo de entrar en la puerta. ¿Qué pasó, Maricela? ¿Sabés quién no está? Majo no está. Majo se fue, te digo más. Es el boliche número 124 que me acaban de decir. ¿Qué pasa? Que Majo planta un boliche. Es terrible lo que acaba de pasar. No, 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 no. Curioso, todo, plantó a Sabacci. A Sabacci yo soy cuando, todo lo nervioso. Es impresionante. Majo, mazo. ¿Quieres que vas a decir? No, 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 no. No, 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 no. Más, mami. Gracias, George. ¡Pero, pico! ¡Divina! Son tan amorosos Yo me debo a mi público Adivino Adivino Te quiero mucho Esta noche te toca Vas a ver lo que es un buen bombón Tu cuerpo me alborota Y me llama todo tu calor Tu movimiento me excita Y si te tengo soy un... Y tal como lo anunciamos en esta noche Estoy muy nerviosa porque soy una figura en Uruguay Pero Soraya Casablanca Reina de las novelas en el mundo Soraya, bienvenida a Uruguay Porque Soraya estaba de gira Estaba por Rusia, Turquía, en todos lados Que divina que sos Te tenía de vista en realidad más o menos Pero sos como muy fachero Podés trabajar en alguna novela mía Con George ¿A qué fachero tu guardaespaldas? Es un bombón ¿De dónde es? Porque vos andas recogiendo gente por todos lados Él es alemán Es alemán Y me sigue a todas partes En realidad era fan mío Y bueno Nos vimos, fue un flechazo Pero le digo No, George Si querés solamente podés ser mi guarda espalda Nada más Y bueno Y él dijo Voy a donde vos vayas Vos sabés que hay que agradecer a tu representante Que la verdad es que haya conseguido esta entrevista conmigo Para este programa Para cuando usted te toca La verdad es que es un placer Un privilegio Porque vos no das notas Soraya La verdad que no Muy poco Tuve en este país Pero en realidad no estoy mucho Yo viajo mucho por el mundo Y bueno La verdad que no te la tenía mucho Pero me gusta tu look Tu estilo Me gusta Me gustas Me tenés no mi nombre Te tengo Marcelo 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 Que te toca Vas a ver lo que es un buen pom pom Tu cuerpo me alborota No, Marcel 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 Dacet Esto igual se edita Porque esto está grabado Estos chicos Edítenlo Porque se supone que tiene que saber Soraya mi nombre Perdóname Pero viste Que me haces quedar mal a mí también Perdóname George No me dijiste el nombre correcto O sea Me estás dejando mal No El éxito de esta telenovela mundial Mamarrachito mío Bueno Fantástico Se está haciendo furor En el mundo entero Y la están bueno Doblando En diferentes lenguajes Y para mí Es increíble Imagínate Tipo A vos nunca te pasaría en tu vida Quisiera capaz No No, claro que sí Yo estoy viendo el éxito Este programa Tiene 51 puntos de rating Estamos ganándole Como lo dije hace unos días Ganando a veras turcas A Tinelli A las brasileñas A todo Estoy rankeando Soy creo que en este momento El uruguayo De más rating De más nombre Y estoy con una figura como vos Yo te agradezco Seguro que por lo que decís de mí Es seguramente que es cierto Pero lo otro No sé Ojalá que sí Ojalá tengas muchos seguidores Tanto como los míos Ahora Le pedimos a todos mis seguidores Nada Que se sumen a tu Twitter A tu Facebook Y te sigan Y tenés Twitter Arroba Soraya Casolanga Hay que apoyarte Hay que apoyarte Porque no vi que tuvieras muchos fans Como yo Como todos los que estaban Esperándome Si yo me viniera así como vos Siluqueado La verdad Porque yo quiero que vean mi cara Esplendida Y me busquen ¿Cirugías? ¿Cirugías? Cero ¿Nada? Mi amor esta cara es espectacular Nada ¿Proyectos? Natural Proyectos bueno Y seguir viajando por el mundo Disfrutando Y bueno Actuando Que es mi vocación Y bueno próximamente Voy a dedicar a cambiar a cantar Eso te iba a decir Te lanzas como cantante Si Si me lanzas como cantante Y bueno Obviamente voy a cantar en inglés Y yo También me quiero dar unas clases de alemán Y vamos a ver si Me incorporo también A que aparezcan en un video clip Viste Porque es tan buen post Y me voy a dar palas ¿Algún mensaje para tus fans Que te va a llenar una gana sabache? ¿Qué les podés decir? Porque la verdad que Usted es muy buena onda con todos ellos Si Mis fans Que son tan amorosos Me siguen siempre La verdad que estoy feliz de la vida Los amo Síganme en Twitter Y en Facebook ¿Quién querés saludar en este momento? ¿Quién le querés agradecer Por todo tu éxito? Bueno aprovecho de agradecerles A todos los que hacen de mí Para que esté Cada día más linda Espléndida Si bien no tengo cirugías Obviamente voy a clínicas Y me cuido Y hago masajes Y demás Pero le quiero mandar un saludo Muy grande a mis fans Que siempre me siguen Que me sigan en Facebook En Twitter Y bueno por supuesto A mi cirujano Que es un genio ¿Pero cirujano? ¿No me dijiste que no te hacías nada? Bueno O sea Porque próximamente En realidad me pensaba hacer algo Y bueno en realidad Este No Contás Algo te has hecho No puedes estar así Bueno es natural Es natural Pero déjame dar un beso a mi cirujano Un besito Para vos No digo que eres Porque en realidad Este no quiero que vayan otra Así que Siempre me hago como yo ¿Cómo es el nombre? Perdón No clocking Un besito Bueno Bueno vamos a un corte Porque estamos ¿Cuándo? ¿Me están avisando? Sí 53 puntos de rating ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Espectacular Gracias a mis fans Gracias a mi Es que mi programa es un éxito Gracias Ojalá quisiera Gracias Un placer Un besito para todos Muchos éxitos Ojalá que te pueda contagiar Algo bien No seguro que yo Yo tengo mis propios éxitos Gracias igual Gracias Gracias Gracias